Lo primero que vi fueron las cajas más brillantes, las de las pastas blanqueadoras de Colgate. En la parte de abajo encontramos las de Arm & Hammer, que son con bicarbonato de sodio. Y toda la línea de Sensodine, en la que muchas versiones no se encuentran en México. También vi muchas pastas blanqueadoras con carbón activado. Aquí sí encuentras toda la línea de Cress para encías. Las para Don Taxi son las mismas que encuentro en México. Y mis favoritas forever, las pronamente Sensodine, para la sensibilidad dental, son las mejores. Y en México la verdad no se encuentran. Encontré pastas Cress 3D White de peróxido de hidrógeno y de carbón activado con aceite de té de árbol. Al igual que las de Cavity, protección de kits. Cress en tubo y espuma. Y pastas Toms para niños, pero la verdad nunca les he usado y no me gustan porque no tienen flúor. Pastas Cress con enjuague bucal Scope. En la parte de abajo enjuagues bucales para niños y adultos, al igual que cepillos manuales y eléctricos de GUM. Esas cajitas de abajo son cepillos eléctricos para niños bruxis con formas de animales, dragones y unicornios. Encontramos cepillos manuales del paquete de 2, 4 y 5 de la marca de esta farmacia, Walgreens, y uno eléctrico cabezal. Lo que tienen bajo llave son tiras blanqueadoras y blanqueamientos caseros con productos químicos y algunos incluyen lámparas. Mucha variedad de cepillos eléctricos como Spin Brush y cabezales de repuesto para eléctricos Philips, Walgreens y Oral-B. Al igual que cepillos eléctricos Oral-B de baterías, de pilas, pulsar, que emiten pulsaciones. Gran variedad de cepillos eléctricos Oral-B como el de carbón activado, el de Proflex y muchas variedades de cepillos Colgate 360. Y manuales y eléctricos de Oral-B y Colgate. La zona de cepillos eléctricos Philips, Oral-B y repuestos, también Waterpik, que es el irrigador bucal y en versión de cepillo de dientes también. También encontramos Philips Sonic Care. Y el I.O. de Oral-B que es, espero pronto probar y hacemos una reseña. En cuanto al mal aliento, amo las láminas de Listerine, que también hay en versión atomizador que va directo a la boca. Y también encontré marca Walgreens, pero yo me llevé unas laminitas. En la parte de abajo vemos una gran variedad de guardas que no vemos mucho en supermercados de Latinoamérica para bruxismo, bruxismo nocturno, palillos dentales PIX de GUM de The Doctors y Dentec. Al igual que un limpiador de lengua, porta hilo dental de Listerine, hilo dental convencional también para ortodoncia y enhebradores de hilo dental GUM y cera para ortodoncia marca GUM. Y Walgreens, el Super Floss, que es un FAP de FAPS. Y muchas marcas de hilo dental con mango. Me llamó la atención el Kanker X de GUM para cubrir y hidratar y aliviar aptas y úlceras en la boca con aplicador de boquilla al igual que el Kankan. Y la marca de la farmacia Ikuroxen, que es homeopático, el Kankan líquido y el Dentec en parche, que eso lo hace novedoso para mí. Su uso es para aptas, heridas, irritación por brackets y úlceras orales, pero en pequeños parches. La crema de Walgreens para dolor de dientes y encías con efecto instantáneo contiene cloruro de benzalcohino, benzaucaína, mentol y cloruro de zinc. Es mientras acudes al odontólogo y no se recomienda usarlo más de 7 días. Cintas adhesivas para prótesis totales de SIBO, para prótesis superior e inferior, adhesivos de prótesis de fixodén, crema, pasta y adhesivos con diferentes grados de adhesión. Si se distribuyen en México, Poligrip no la conocía y pastillas efervescentes para limpieza de prótesis. Me llamó muchísimo la atención la cantidad de axilares para boca seca, como este biotén, que es un spray hidratante sustituto de saliva. También hay en pasta y en gel. Estos sustitutos de saliva contienen glicerina, xilitol, aceite de castor, hidrogenado, metilparaben, entre otros ingredientes. También encontré unas pastillas que se llaman xilomels, que son de grado médico de xilitol, que estimulan la salivación durante el día y durante el sueño. También existe gumidral, que es gel y spray para serostomía, de uso continuo durante el día. Closins, que es de enjuague bucal sin alcohol, antimicrobial, para úlceras y heridas en la boca. También encontré mil opciones de enjuagues bucales. Recuerda siempre que sea con flúor. Gracias a ti por acompañarme en mi visita a la farmacia de Walgreens en Seattle. Bye.